Estudiantes de segundo y cuarto año del ballet clásico y danza nacional contemporánea ya iniciaron los ensayos de preparación para su participación en la prestigiosa competición internacional de ballet en Miami que se realizará en la ciudad de Medellín. De verdad nos enorgullece saber que nuestros alumnos estarán ahí representándonos, dando la cara por nuestra institución y dando lo mejor de ellos. Para nosotros todos ellos ya son ganadores, los felicitamos, los abrazamos, les deseamos lo mejor y sabemos que Incolvallet quedará muy bien representado en ellos. Estoy muy feliz, muy muy ansiosa, muy agradecida con esta oportunidad y con muchas expectativas de representar supremamente bien a mi escuela Incolvallet. Durante este encuentro los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en clases magistrales impartidas por distintos maestros internacionales. Este evento se llevará a cabo del 21 al 24 de septiembre de 2023 en el Teatro Pablo Tobón Uribe.